soy un desastre chicos la guitarra de soy un desastre quiero que la veamos este no es más que el círculo de sol como este aquí vamos a empezar este es el inicio vale círculo de sol mi menor do y re allí quiero que comencemos este el ritmo es más o menos un ritmo ligero ligerito no es así golpeado sino más menos es abajo arriba dos abajo y eso es todo abajo arriba dos abajo con este carácter sí entonces lo voy a volver a rectificar miren abajo arriba abajo arriba abajo abajo con este carácter con este movimiento con este estilo digamos o velocidad esa es guitarra para los que no tienen guitarra eléctrica entonces sale aquí sol si cuántas veces vamos a ver 1 4 es todo quiero que practiquen este ritmo por aproximadamente 3 minutos hasta que les resulte sin problemas y entonces van a comenzar pueden comenzar despacio y 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 sale va no se confíe por favor este y El ritmo va a ser un poquito rápido, como lo puse al principio, fíjense bien, hay uno que es más largo que los otros, se dieron cuenta, este es corto abajo, corto arriba de la mitad para arriba, no lo hago así, sino solo la mitad, por ahí de la tercera a la cuarta, luego el tercero, todo, y ya, y el cuarto otra vez sube como desde la mitad, de la mitad para arriba, y nos saca lácter. Básicamente eso va a ser todo para el tema de Soy un desastre, sobre todo esa guitarra es para los chicos de iniciado, vale, ahorita voy a poner otra para los chicos que tienen guitarra eléctrica, con algo de power chord, pero no es, no es tampoco muy difícil, sin embargo, la canción tiene algunos detalles de parones, y ahí es donde vamos a, este, tal vez a, a sincronizar nada más, no se los voy a poner tal y como está la canción de Timbiriche, porque sí es un poquito difícil, de hecho es bastante difícil, sino más bien, este, le voy a hacer una adaptación, vale, capotrazo en el tercer traste, chequen, déjame correr para acá la cámara, aquí está, capotrazo en el primero, segundo, tercer traste, aquí lo tienes, yo este, use una liga hoy, porque mi capo lo dejé allá en donde trabajo con la música, y como es la cuarentena, pues no podemos salir, vale, entonces aquí está, pues una ligra, y aquí está, miren chicos, toco el sol, toco el mi menor, toco el do, y toco el rey, y eso es todo, sale chicos, suerte, suerte con todo.